Hola, ¿cómo están? Buenas, me presento. Mi nombre es Irmar Centella Bazán y tengo 17 años y me aproximo a un viaje a Brasil. Bueno, lo que me caracteriza a mí por ser potencia, velocidad, juego por extremo por derecha y las gambetas, y terminar centro, terminar el gol. Bueno, me presento, me llamo John Oliver Torrico Pérez, tengo 13 años y soy jugador de divisiones menores. Tengo el regate, juego de extremo derecho, pierna cambiada, soy zurdo y me gusta regatear y hacer un desmarque muy bien es lo que me caracteriza y el regate más que todo. Estoy muy contento por esta oportunidad que me está dando el club y nada de mostrar que tengo que hacer un buen papel y tengo que dejar en alto en nombre del club. Sí, sí, la verdad es para todos, llega cada vez una oportunidad, pero ahora me tocó a mí y la tengo que aprovechar muy bien y le agradezco al profe Ibaldo, al presidente, al club Blooming por darme toda esta oportunidad y la voy a aprovechar muy bien. Bueno, ellos van a estar 21 días allá, van a estar 21 días en el Atlético Paranaense, van a dormir, dormir, comer, todo ahí, digamos, adentro, entrenar, que es lo más importante. Y la esperanza que tenemos nosotros es que mostrar, mostrar lo que es Blooming, mostrar por qué tenemos tantos jugadores en la selección boliviana, por qué tenemos jugadores en todos los equipos de Bolivia. Es importante poder darle esa oportunidad, esa formación en otros clubes, principalmente en un país como Brasil, en uno de los clubes más importantes o si no el más importante en el aspecto de formación.